¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, al canal de DavidCato01 En el vídeo de hoy, después de mucho tiempo, os traigo una videoreacción de cuando tenía 16 años y era un poco mongolo Bueno, una videoreacción, una cámara oculta que me gastan mis amigos Os dejaré aquí abajo el canal de mi colega, en el que salgo varias veces Cada cual de las veces más ridículo Y nada, ahí me tenéis, ya lo estamos viendo Bueno, ellos, os voy a ir comentando Lo que hacen es, me dicen David, vente para acá que estamos todos Y yo voy, llamo, subo, ellos han aprovechado para irse Y ahora lo que van a hacer a continuación Mientras, bueno, yo me pregunto dónde están ¿Lo veis? Bueno, ahí está mucho más joven ¿Veis? Ahora tengo hasta un pendiente en la oreja Bueno, yo me voy a ir Ahí están las habitaciones, el cuarto de baño Estoy buscándolos, no están Ahora, como escucháis, están llamando al teléfono Que no recuerdo, pues esto es de hace 31 de diciembre de 2012 Bueno, hace un montón de tiempo Creo que cogí al final el teléfono Bueno, van a empezar a llamarme por teléfono Van a llamar al telefonillo del piso Y a la puerta, al timbre Puerta que no puedo abrir Porque ellos se han cerrado ya con llave O van a cerrar ahora después Os lo recomiendo que os quedéis hasta el final Porque la gracia está al final Ya veréis lo que hago Ahí está mi cara con 16 años Tenía un pendiente en la oreja Si lo podéis apreciar En una época un poco oscura Pero bueno, ya se quedó atrás Bueno, voy a poner unos cascos Es porque estoy escuchando muy poco He cogido el teléfono, eh Lo que pasa es que no estoy escuchando Lo que estoy diciendo Pero vamos, que... Yo estaba en plan Que me reía de todo No me acuerdo qué me dirían Pero hago... Alguna tontería seguro A ver... Quito los altavoces Ahora sí escucho Vale Espero que no me salte el copyright Por los anuncios de la tele O lo que pueda aparecer Aunque quizás no pueda monetizarlo Por lo que se viene al final Vale, yo ahí ya he hablado por teléfono No sé qué... He podido hablar Y yo, bueno... Cualquier... Tontería Bien, David Has bajado el volumen de la tele Bueno, he cambiado el canal No se aprecia Pero cerramos la puerta con llave Vale, como os decía Me cierran con llave No puedo ni entrar Ni salir No, esto... Me intentan asustar Por... Por así decirlo Yo qué sé Un poco el lol Pero está muy guay, eh O sea, yo no me esperaba nada Yo iba a estar con mis amigos Y punto Quina joder la puerta Estoy mirando por la mirilla A ver si yo en ningún momento los veía Yo, bueno... Me podía intuir que eran ellos Pero... Joder... Qué por culo Telefonillo Timbre Sonará también el teléfono de la casa Todo para ponerme nervioso Como veis ahí... No estoy nada nervioso Ahí está el teléfono Y bueno, si os gusta Dejadme un like Que reaccionaré... Reaccionaré a más vídeos ¿Sabías que hay diferentes tipos de tos? Si tienes tos seca Confía en un visolvón antitursivo compositum Es una verdad que... Teta Delija Cuando era un poco... Un poco tonto Sí Te he llamado al Timbre y estoy diciendo ¿Sí? ¿Quién es? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿No puede abrir? Se ha trancado Mira, ya aquí yo ya he hecho un poco la jugarreta He cerrado con pestillo Así que... Ni yo puedo entrar Ni ellos ahora... Pueden entrar Ya se la estoy devolviendo Vale, ellos... Lo que quieren... Sobre todo el dueño de la casa Lo que quiere es entrar Pero como he echado el pestillo No puede Y yo ya me estoy riendo de ellos Gabriel, ¿puedo ir a mear? ¿Qué estoy mirando? Pues voy a mear y vengo a Gabriel Bueno, le estoy diciendo que sí que se esperen Que voy a hacer pipí Que luego... Les abriré Ellos mientras, como escucháis Intentan abrir, pero no pueden ¿Dónde está la luz del baño? Creo que hice pipí de verdad O sea... Un minuto después Vale, lo iba a adelantar Ya lo ha adelantado él Porque realmente hice pipí Contraseña Me iba a abrir No se le iba a dejar nada fácil Ojo Voy a cambiar de canal Quiero que se viene ahora Por lo que no sé si monetizaré el vídeo Mi canal... Mi amigo tenía Canales de pago Y ya sabéis todos Lo que salen al final De los canales de pago Casi Me hostio de la emoción Y por si acaso le iba a dar más volumen Por si acaso no lo escuchaba Por ahí ellos No se escuchan Pero lo están escuchando Desde fuera Se están descojonando Todos los que no son de esa casa Estaba disfrutando Se ve claramente Que es un partido de tenis Voy a abrir ya Abro ya que Bueno yo quito el pesquillo Para que ellos Ya puedan abrir Malos detalles Venga atrás ya Y nada Dejo aquí Pantallazo Del canal de mi amigo En el que hay más vídeos de mí Podéis ir A buscarlos Hay poquitos En el caso de que Dejéis muchos likes En este Subiré alguno más Comprometido Donde ya hablo Es algo Que se me ve muy bien Y nada Me voy a despedir Espero que os haya gustado A mi me encanta Recordar Todos estos momentos Y más con vosotros Que ahora sois también Mi familia De Crash of Cash Nada Nos vemos en un próximo vídeo Adiós